El alcalde de Castellón, Alfonso Bataller, se ha reunido con representantes vecinales, entidades del barrio, responsables del colegio y con el AMPA del colegio Carles Selma, para perfilar el itinerario del camí escolar de este colegio ubicado en el Grupo San Lorenzo, dentro del proyecto Caminos Escolares Seguro, que ha puesto en marcha el Ayuntamiento de Castellón. Se trata de una iniciativa con la que se persigue que los niños y niñas puedan ir solos al colegio siguiendo unas rutas marcadas, que las recorren bien en grupo o bien acompañados por un adulto. Esta iniciativa funciona ya en el Colegio Carles Salvador y, según ha comentado el primer edil, se pretende implantar en todos los colegios de la ciudad para contribuir a mejorar la seguridad de los escolares. Contribuimos, como siempre, a mejorar la calidad de vida de estos vecinos y vecinas de este grupo e incrementamos muchísimo la seguridad de todos estos escolares que vienen a este colegio. Ya lo hemos hecho en el Carles Salvador y en aquella zona de Castellón y ahora, como ha sido un éxito, vamos a ir implantándolo poco a poco, progresivamente, en todos los colegios de la ciudad. Velamos por la seguridad de los niños y niñas que vienen a este colegio y creemos que este es un paso más hacia una ciudad con una calidad de vida cada vez mejor. ¡Gracias!